Todas estas acciones nos permiten afirmar que hoy los mexicanos estamos en la ruta correcta de contar con una Policía Federal más profesional, mejor equipada, mejor reclutada y mejor preparada para el desafío que representan los grupos delincuenciales y la problemática de inseguridad que tanto padece nuestra ciudadanía. En este esfuerzo reconozco el trabajo del Secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna, porque ha sido clave para iniciar la transformación profunda de la Policía Federal en un cuerpo profesional dedicado a servir y a proteger a la comunidad. Hay avances importantes, pero es claro lo mucho que todavía nos falta por hacer. La transformación de la Policía Federal y en general de la profesión policial es una tarea, sí, que compete al gobierno, pero donde toda la sociedad puede apoyar. porque sólo unidos lograremos que la Policía deje de ser y parecer una ocupación desprestigiada y convertirla en lo que debe ser, una profesión honorable que goce del respeto de la gente, un verdadero sacerdocio cívico de quienes están incluso arriesgando su vida al servicio de los demás. Eso tiene que ser en general el servicio público y más el servicio que desempeñan aquellos que tienen la responsabilidad de proteger la seguridad de las familias mexicanas. En ese esfuerzo yo quiero invitar a los jóvenes mexicanos, en especial a los universitarios, pero a todos los jóvenes mexicanos, a que vean en el servicio público y en particular en la Policía Federal una opción de vida y una opción de desarrollo profesional atractiva. Pero mucho más que eso, algo más importante, que vean en esta opción el privilegio y la satisfacción de poder servir a México. Hoy la Nación demanda que sean más los jóvenes mexicanos preparados y comprometidos con el país que decidan unirse a las filas de la Policía para dar vida al cambio que México necesita y que estamos impulsando, no sólo en esta corporación, sino en todas las corporaciones abocadas precisamente a construir un México de paz con justicia. Y aquí quiero también exhortar respetuosamente a los gobiernos estatales para que avancemos todos en la depuración, profesionalización y reclutamiento de policías, en el establecimiento de un nuevo modelo policial, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo por la Justicia, la legalidad y la seguridad y en cumplimiento de lo dispuesto por diversos ordenamientos, entre ellos la Ley de Seguridad Pública. Vale la pena señalar que ante el embate violento de la delincuencia, las propias entidades federativas que se han visto rebasadas en su empeño han solicitado el apoyo de la Policía Federal y de las Fuerzas Federales. Y el Gobierno Federal ha brindado ese apoyo de manera solidaria y subsidiaria, pero eso no puede ni debe ser una situación permanente. De ahí la urgente necesidad de que en cada entidad federativa se acelere la creación de cuerpos policiales y ministeriales con altas capacidades. Lo he dicho y lo reitero, el día en que contemos con 32 cuerpos policiales, profesionales y confiables, uno por cada entidad federativa, habremos dado el paso fundamental en la lucha por la seguridad pública en el país. Es una situación transitoria y permanente, en particular por la presencia de las Fuerzas Armadas. Esta noble institución constituida tanto por el Ejército como por la Marina Armada de México, que también, en cumplimiento del deber de preservar la seguridad interior del país y en misiones supletorias de las labores de seguridad de las policías civiles, están todos los días arriesgando la vida y protegiendo a las familias mexicanas. La creación de una policía federal fuerte implica también el poder lograr que con la existencia de una policía civil disciplinada, confiable, eficaz y apegada a la ley, pueda ponerse más pronto término a esa presencia supletoria que Gallarda generosa y patrióticamente realizan las Fuerzas Armadas en beneficio de la comunidad.